Hola a todos, bienvenido a Caña de Azúcar, tu canal de cocina. La receta de hoy son unos deliciosos bombones estilo Ferrero Rocher. Lo vamos a preparar con todo el amor del mundo, para regalar a nuestros seres queridos. Empezamos triturando avellana tostada. Mezclamos con 300 gramos de Nutella. Removemos hasta mezclarlo todo. Tapamos y lo llevamos al frigorífico por 3 horas. Tenemos 50 gramos de oleas pa helados. La vamos a triturar con las manos. Pasado un par de horas, sacamos la Nutella. Cogemos una cucharadita de Nutella y ponemos una avellana en el centro. Así como la están mirando. Y formamos una bolita. La puedes hacer del tamaño que quieras. Te lo dejo a tu gusto. La pasamos por la olea titurada y rebozamos así de esta manera. Y recuerda que todos los ingredientes los tiene en la cajita de información. Fundimos 170 gramos de chocolate con leche. En el microondas, de 30 en 30 segundos. Pasamos la bolita por el chocolate. Una por una, de esta manera. Llevamos al frigorífico para que seque. Y pasado un par de horas, tenemos esta maravilla. Salieron 26 bombones. De esta manera rústica. Para que tus amigos no crean que tú lo compraste. Yo voy a coger 6 y lo voy a poner en cápsula. Para mis invitados. Y lo demás lo vamos a envolver en este lindo papel que compré. Y en esta cajita, pondré los que voy a regalar a mi compañero de trabajo. Qué cosa más bonita. Hace una receta con nuestras propias manos. Para nuestros seres queridos. Hoy vamos a sorprender a todos los que queremos. ¿No te parece esto una buena idea? Todos los años, mis amigos reciben una cajita como esta. Caña de azúcar te desea una feliz navidad. Y un próspero año nuevo. Y muchos éxitos. También te damos las gracias por ver nuestros videos. Suscríbete a Caña de Azúcar. Manita arriba. Que es gratis, ¿eh? Y muchas bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.